Soy Rebs, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 24 ya de esta serie de Pokémon y Thraselog Y si os acordáis, en el anterior episodio nos pasamos la anterior medalla, la quinta, la de tipo Hada Sin ninguna baja, Velozball, eso es interesante Así que estamos bien Y encontramos un revivir máximo en Discord Se ha hecho una votación Y por solo dos votos Ha ganado Zenko, así que lo he revivido Lo he leveleado De momento está en el PC, vale Pero bueno, seguramente ya lo iremos a buscar o en mitad del episodio o al final del episodio Veremos Pero bueno, tenemos de momento un equipo bastante sólido A ver, yo en lo personal hubiera preferido revivir al Banete Básicamente porque se viene una medalla de tipo Psíquico y Banete nos hubiera ido muy bien Tenemos Garra Umbría, así que tendremos que aprovecharnos bastante de ese movimiento Creo que nos va a ser muy útil para la medalla Como puede ser César que la tiene prendida Vale, esto para qué es Para cambiar el sentido, creo, ¿no? Ah, vale, se había quedado con... vale, sí Para cambiar la cinta de sentido Entonces, creo que por aquí nos curaba No sé si alguien nos curaba Ahora no me acuerdo, la verdad Sí, esta señorita de aquí nos curaba Toca combate contra los comandantes Así que cuidado Con mucho cuidado La verdad Con mucho cuidado que se nos puede liar A ver, César César realmente es Dios, eh César de momento creo que nos puede carrilear durante mucho tiempo Lo bueno también, que encontraremos Master Ball Tampoco hay ningún Pokémon creo que... Que sea muy cheto Dentro de los pochos para gastar una Master Ball Pero bueno Si vemos alguna captura que queremos sí o sí Pues la vamos a pillar Vale, ahí está Vamos a luchar contra esta señora de aquí Que tiene un Sualot Vale, lo bueno es que teniendo las curas aquí al lado Después de matarla, como seguramente me va a quitar vida Lo mejor va a ser ir a curar A nivel 37 Ok, vamos con Llamarada Que tenemos esta Ahí está, a mitad de la vida Tóxico Bastante esqueroso la verdad No nos vamos a engañar Creo que de una acróbata deberíamos de matarlo Creo que sí, vamos a probar Total, tenemos las curas aquí al lado Ahí está Lo matamos de una, perfecto Y nos va a dar 1300 de experiencia Que lo vamos a repartir Amablemente con todos nuestros compañeros Y el fredo que se ve al 40 Hex también quiere aprender esfuerzo Pues fijaos que os digo que esfuerzo no está mal Voy a quitar la agilidad Porque no nos está dando utilidad Pero esfuerzo nos puede ir muy bien En algún punto en concreto En algún combate específico Nos puede ir muy bien Así que guay De hecho si de potra encontráramos la banda focus Cuidado Cuidado porque podría ser súper interesante Vale Entonces No sé si había más súbditos de estos Creo que hay uno o dos más Antes de pegarse de palos contra los comandantes Pero bueno Que por aquí no se puede pasar Hay que dar una vuelta Que la vuelta será Por aquí No, por aquí no es Vale, sí que Ah, vale Porque ahora no he movido la cinta Tengo que mover la cinta Y irme ahí Entonces A ver Cinta Movida Perfecto Y ahora sí que Tendría que irme Donde estaba justo ahora ¿No? Ah no, este cinto no ha cambiado de sitio ¿Eh? Y entonces ¿Dónde tengo que ir yo? ¿What? Bueno Tío, estoy retrasado Por ahí se puede bajar Ah no, por aquí no se puede Pero entonces ¿Por dónde voy, tío? Ah Tú, que se puede ir por aquí ¿No? Sí, se puede ir por aquí Soy tonto, chicos Nada No he dicho nada Soy tonto Vale, sí Que se puede ir por aquí Perfectamente Vale Eh Pues sí Creo que esta es la zona De los comandantes No sé si eran Hostia, ¿cuántos combates eran aquí? Pero bueno Vamos allá Hostia, creo que eran dobles estos ¿O no? Creo Ahora no lo sé Pero me da Bastante miedo La parte buena Es que creo que En este juego Tendrán Uno o dos Pokémon Como mucho Así que bueno Dos Tiene un par La comandante Nos saca un Scragge Perfecto Scragge Es mierda Así que bueno Por cierto Eh Vídeos Para los próximos días ¿Vale? Voy a tratar de organizar vídeos Porque Me voy de viaje ¿Vale? Bueno, no voy de viaje Me voy dos días Eh Mañana os Contaré en un vídeo Lo que voy a hacer ¿Vale? Entonces así lo tendréis vosotros también La información Y de la serie Pues intentaré traeros vídeo El día que toque Lo intentaré No sé si podré Creo que sí Que podré Intentaré grabarlo mañana Pero bueno Os contaré Cositas La verdad que se viene Una cosita muy chula Un evento bastante guay Y Bueno No haré más spoiler Pero mañana Mañana mismo Os haré un vídeo Explicándolo Todo Así que Nada Eh Vale Está reventada Perfecto Y se vienen Las otras dos Vale Ahora sí que era combate dobles Se viene combate De dobles Verás No sé si nos han curado Pero bueno Nos ha quitado Una mierda de peces El problema De los dobles Como nos hagan focus Estamos jodidos Manectric y Liepard Vale La que tiene el Meowstic A ver Si el Meowstic Pantallero Estamos bien El problema Liepard Seguramente va Va a Va a meter Ah no No mete sorpresa Chispa Por mí Vale César aguanta Moffa ¿A quién? Ay Le va a meter la moffa Al Meowstic Liada Vale Acertamos el Yamara De César Eso es importante Perfecto Mirad De vida Iba a meter En pantalla Ahí está La ha colado La ha colado Vale Viene con chispa Chispa es jodida A ver Mauro Como va De defensa física 59 Tiene una mierda Es que a Silfredo A Pepito Y a Hexler Para super efectivo Y a Diego Y a Diego Es que a Diego No Pero Tiene una mierda Tiene 48 Aún menos De defensa física Me he tomado A ver Mi Meowstic Seguramente ahora va a atacar Y cargarse al Manectric Pero Esto no quite Que nos puede comer Doble golpe Voy a hacer el cambio No vamos a arriesgar Eh Peligro aquí Bastante peligro Rastreo Vale Me ha hecho rastreo Ok Y Mofa Vale Joder Bueno Podríamos haber atacado Pero bueno Bosca Utiladero Estoy pegada a multi hit Vale Quita poquísimo Quita muy poco Vamos a asegurarnos de cargar Al Manectric ese Con el mío rayo El Manectric Está obsesionado Con pegarme a mí Y eso no me gusta Vale Buena baza Que le peguen a mi Meowstic A mí me tranquiliza Bastante realmente Ahora nos vamos a quitar El Manectric encima Así que vamos a poderle hacer Full focus al Liepar Y el Liepar me preocupa Cero O sea Buena baza No nos va a quitar Nada Ok Vale Pues Si Otro puya nociva Esta vez para el Liepar Y lo vamos a reventar Buena baza Poco atrás el Meowstic Uy Que pena Bueno Perfecto Para eso también están los Pokémon De nuestra compañera Para hacer de cebo Y que le hagan focus Ahí está Puya nociva Matamos Al Liepar 1300 de experiencia Mauro sube Al 41 Perfecto César Al 42 Bien Diego al 35 Poquito a poquito Diego también va subiendo Así que Guay 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 Está Está a mayor nivel La verdad Porque Le he subido Creo que está al 38 O así Pero bueno Ahí está Que lo han robado todo Y este nos va a dar ahora La Master Ball Un grande Elige entre tú primero Eh Master Ball O sea ¿Quién elegiría que una Maxi Pepita? ¿Nos da las dos cosas o no? Ah vale Nos da las dos Y a decir En plan O sea ¿Quién entre una Maxi Pepita Y una Master Ball Elige? O sea No sé No tiene sentido O sea Sería que Nuestro personaje Fuera Full materialista Con el dinero ¿No? Supongo que sería La única vertiente Si no Eh Vale Ahora tengo que encontrar La forma de darle La vuelta a esto Creo que es por aquí Y digo Creo Porque Quizá no lo es A ver Es que tendría que haber sido Todo recto Pero Ahí todo recto No puedo pasar No Tengo que darle Al panel este Sí Con darle solo una vez Al panel este Y ya está ¿No? Creo que sí Ahora sí Y ahora ya Vale Pues salimos Bueno Ahí están Nuestros amigos del arma Ahora podremos echar un vistazo Sí Pero bueno Ahora no hay nadie La verdad Team Flare lo he dejado Todo patas arriba Ahí está Sí Ahora nos comentan Que el Team Flare Son malos Pim pam Es terrible Ok Vale Pues hay que ir a Pueblo No sé por qué En mi cabeza he leído Refresco Pero no es Pueblo Refresco ¿Cómo que Pueblo Refresco? No Pero bueno Muy bien Gracias Serena Muy bien Pim pam Vale Pues vamos a avanzar Chicos Vamos a avanzar Mensaje en el Olomisor ¿Cómo que Pueblo Refresco? ¿Cómo que Pueblo Refresco? ¿Cómo que Pueblo Refresco? Bueno Bueno aquí pescando Vale Esto nos venden Hierro, zinc y proteínas Pensaba que nos vendería MTs No nos venden MTs A ver si nos venden Veloz Bolts A ver Nos venden Ultras Vamos a comprar unas cuantas Bueno de hecho vamos a comprar Vamos a comprar más ¿No? El dinero es literalmente Como no podemos comprarnos curas No sirve para mucho más Para los repelentes Vamos a pillar otros Diez repelentes Los repelentes son carísimos Tío Es como un pedazo de robo Vale Y aquí Zenku Uy no Dejar no Hay que sacar Ahí está Nuestro Zenku Que bueno A ver Eso que os digo En plan De stats Está muy bien En cuanto a defensas Pero Los ataques son pochos Y la velocidad es pocha Con lo cual Personalmente yo hubiera escogido A Mega Banete La verdad Bueno sin el Mega A Banete normal Porque Es un muy buen Pokémon Y nos va muy bien Para la medalla Pero bueno Es lo que habéis votado Así que nada Vamos a capturar El primer Pokémon De esta ruta A ver que nos sale Vamos allá Primer Pokémon De ruta Un Lunatón Vale Nos puede ir bien Para la medalla Supongo Lunatón Nos puede ir bien Vamos a meterle un bostezo Hostia No he curado Ahora me mete Romperrocas Y me pongo pálido Tiene psíquico Cuidado Vale No Persecución No Por favor Ostras Pues psíquico Vale Voy a poner a Pepito En esta ruta Pepito Cuidado Va a pegar buenas hostias Porque está viviendo Masa cósmica Uy Pues esto me gusta mucho Me gusta mucho Un Lunatón Con masa cósmica Chicos Está muy interesante Vale Entonces Hostia Tenía una Veloc Ball Y se me ha olvidado Voy a probar de tirarle Ultra A ver Está dormidito El Lunatón Quizá es bueno Con nosotros Si se captura rápido No No da ni una vuelta Vale Entonces ¿Qué hacemos? Está hombrío Es que como le pegue crítico Lo voy a matar Y no estoy No es que no estoy Para matar a nadie Ahora mismo Vale la pena Hacer una captura Lenta Pero asegurarnos La captura Que no capturarlo Básicamente Vale Vamos a meterle Otro Por favor Pepito No le pegue Es crítico Vale A ver Si sigue durmiendo Es Dios ¿Eh? Lunatón Bien Perfecto Sigue durmiendo Ahora ya sí que está A un cuarto de vida No le podemos pegar Otro tumba rocas Y está Dormidito Así que Vente con nosotros Lunatón Vamos Lunatón puede ser interesante Con levitación Psíquico Masa cósmica Entra fresquito Así que nada Capturamos este Lunatón Que se va a llevar El mote De A Aronzo Muchísimas gracias A Aronzo Tío Por el apoyo Te llevas Este pedazo De motecito Ahí está Interesante Cuanto menos Vale Vale Bien Me gusta La verdad es que me gusta Me gusta mucho El Lunatón Creo que nos va a ir Muy bien Ahí está Capturamos A Aronzo Y bueno Creo que para despedirnos Vamos a hacer Un último combatillo Vamos a meter a Silfredo Que no lo he hecho hoy Por aquí habría Uno de estos Será un combate ¿No? No me deja pasar Justo por esta Bueno Y este tampoco Mierda Me ha pasado de largo Vale Este es Vale Pues vamos a por el Ranger John Que nos desafía Con un Wachok Vale Wachok Cuidado Cuidado El típico Wachok De dormir Super diente Y tal Puede ser pesado Vamos con Surf Silfredo A ver Quizá lo Wanchoteamos Con la lluvia Un Pese Mal de ojo Vale Esto puede tener Mismo destino Pero en teoría Soy yo más rápido Vale Matamos A Wachok Ahí está Surfea A Wachok Perfecto Le quedan Otros dos A ver Que tiene Swobat Vale Voy a también Meterle un surf La verdad Vamos a meterle un surf A ver si sabe nadar Tío Todos se me quedan A un pez Y a un pez Y todos Tío Que mala suerte Vale A ver Sigo siendo más rápido Aunque se suba Estas stats Ah no Pues ahora es más rápido El premonición Esto no mola Esto no mola Porque Me va a pegar Algo de psíquico En pocos turnos Y creo que eran dos Así que Pepito Sube al 40 Está Grande Pepito Sidra Vale Pues Cuidado Porque este con la lluvia Va a pegar loco Entonces voy a meter a Pepito Que a Pepito No le afecta La La premonición O no debería de afectarle Y resiste Y resiste Vielos A ver que es tipo Aguaria de burbuja Debería aguantarlo bien Aunque haya lluvia Pepito Bueno Pega Vamos a pegarle Tajo a un brío Es más rápido Esto no mola Que sea más rápido No mola Ahora no nos va a pegar La premonición Pero es lo que os digo En teoría No nos afecta Ha sido alcanzado No nos afecta Perfecto Sigue con Rayo de burbuja Así que Vamos a volver a meter A silfredo Ahora que ya no hay riesgo De premonición Ni nada Y los rayos burbujos Silfredo Aún los debería Tanquear mucho mejor Porque tiene muy buena Defecta especial Ahí está Los tanquea Perfecto Puya nociva Ahí está Grande Silfredo Castañón Un peso Otra vez Bueno Esto ha sido crítico Ha sido crítico No lo hubiéramos Quitado tanto Pero bueno Ahora sí que sí Otro puya nociva De silfredo Matamos Al sidra Y nos pasamos Al entrenador Silfredo Además sube Al 41 Así que Perfecto Pepito Experiencia Y todos aquí Ganamos Genial Vale pues Nada chavales Voy a ir dejándolo Por aquí Espero que os haya molado Si es así Me gustaría que dejarais Un buen like Suscribiros si no estáis Compartid el video Si os agradece Un montenazo Y nos vemos En dos días Con el próximo episodio Chao chicos